Y mientras las lluvias persisten en nuestra frontera, las mejoras en el sistema de drenaje que se han venido realizando en los últimos meses en el condado de Hidalgo, pues parecen haber hecho su trabajo efectivamente. Santiago Caicedo nos acompaña en vivo desde La Villa, donde continúan estas labores de expansión en un canal. Santiago, feliz tarde, cuéntenos cómo están las condiciones hasta ahora en este lugar del valle. Muy buenas tardes, Nicolás. Nos encontramos cerca de La Milla 1 con la carretera 107 aquí en La Villa y te voy a contar que durante todo el día ha estado lloviendo y después se escampa. Hay lluvias puntuales fuertes de manera intermitente, pero nos encontramos en esta parte de La Villa para mostrarles una de esas varias obras del condado de Hidalgo. De una parte aquí podemos ver que el canal está mucho más angosto, pero acá al otro lado, donde está la maquinaria pesada, se nota que ya el canal está más amplio. Y esto obviamente es para que pueda recibir muchas más aguas pubiales. Roel Salinas vive en Dona y la tormenta tropical Alberto no le dejó grandes daños, nada comparado a las previas inundaciones. Sí, en los últimos años, sí. ¿Usted dónde vive? Dona. ¿Y ahí se inunda fácilmente? Pues cuando dura días lloviendo, sí. Y es que según funcionarios del condado de Hidalgo, como el comisionado David Fuentes, él piensa que se debe a las mejoras a los canales de aguas pluviales. Trabajó como queremos. Estamos mejorando las zanjas de drenaje en el North Main Drain. Cerca de La Villa hay dos obras multimillonarias, una de 20 millones de dólares que viene de una subvención de la Oficina General de Tierras de Texas. Esta será usada para ampliar este canal de 150 pies a 400 pies. Estos son unos 121 metros. Otro plan de expansión incluye un canal al norte de La Villa, cerca donde se acaba la Monte Cristo Road. El plan es que esa agua llegue a este tubo para después desembocarse en esta laguna de detención. Desde este lugar, en unos tres años, el agua pluvial que proviene de gran parte del condado de Hidalgo no solo será detenida para evitar inundaciones en el condado Willyssey, pero también se podrá filtrar y vender como agua potable. La primera planta podría costar hasta 70 millones de dólares y esa será una de cuatro plantas potabilizadoras con un costo de 30 millones de dólares cada una. Y, Nicolás, como le comenté al inicio de esta intervención, ya empezó a llover un poco, entonces ya nos vamos a tener que retirar. Pero para ese plan de convertir agua pluvial en agua potable, pues apenas van en los inicios. Se va a demorar por lo menos un año para que el Estado le dé al condado una opinión sobre este proyecto. Y ya ese proyecto, pues, se va a demorar tres años en completar. Eso es todo de mi parte. En vivo desde la Villa, Santiago Caicedo, Noticias RGV.